Las redes de publicidad permiten a las marcas distribuir sus contenidos en distintos soportes digitales. Se habla de real-time bidding o pujas en tiempo real, también de publicidad segmentada, pero ahora hay un nuevo concepto, el de publicidad contextual. Hoy tenemos con nosotros, para que nos explique qué es la publicidad contextual, a Dominique Lumay, consejero delegado de Premium Audience Network. Buenos días. Antes que nada, gracias por venir. Gracias. Nos gustaría saber, antes de nada, qué es la publicidad contextual y a qué os dedicáis vosotros. Bueno, la publicidad contextual es una manera de segmentar la publicidad en Internet. Es una de muchas maneras de segmentar la publicidad. Premium Audience Network como compañía nació en el año 2012 y nace para ser el líder de publicidad segmentada, entendiendo contextual y otras cosas, en el mercado español. Entonces, Premium Audience Network es la perfecta combinación de una publicidad hipersegmentada en soportes premium del mercado. Básicamente, lo que nosotros hacemos es utilizar nuestra red de soportes premium, donde están soportes, por ejemplo, de grupos como el grupo Vocento, el grupo Unidad Editorial, el grupo Godot, el grupo Zeta, el grupo Editorial Prensa Ibérica, el Economista, etc. Unimos esos grupos con una tecnología, que es una tecnología de origen noruego, que es accionista mayoritario de PAN, que es una tecnología Big Data. Entonces, lo que hacemos es recoger toda la información de los soportes con los que trabajamos en cuanto a sus contenidos, los contextos de navegación, es decir, si el usuario navega desde una tableta o desde un móvil o desde un ordenador de mesa, si navega por la tarde o por la mañana, eso es un poco su contexto. Y también recogemos lo que son sus intereses de navegación en toda esa red de soportes premium. Con esa información la agrupamos, la clasificamos, la agrupamos, la ponderamos y lo que podemos hacer es devolver publicidad en función del contexto de la página en la que se encuentra el usuario. Es decir, un usuario está en una página de finanzas y entonces detectamos que hay una reiteración muy grande de la palabra warrants, pues se devolverá un anunciante que quiere estar en esa palabra warrants. O también en función de su comportamiento, es decir, a medida que va navegando por esta red, recogemos a este usuario que le interesan mucho los temas financieros y en concreto de warrants y a lo mejor le encontramos en otro momento de su navegación, por ejemplo, cuando está en un soporte de deporte, pero como sabemos que tiene ese altísimo interés por el contenido financiero y de warrants, también le podemos dar esa publicidad. ¿Y en este trabajo utilizáis coste por clic, coste por mil o cómo funciona este sistema? Podemos elaborar cualquier tipo de producto y cualquier tipo de modelo de comercialización en función de esa información que recogemos. A día de hoy, como hemos empezado nuestra andadura en el mercado solo hace un poco más de un año, solo hemos creado el primer producto. Y el primer producto es un producto que combina una imagen y un texto que suele ir en pie de artículo de los artículos que están en nuestros soportes o en columna derecha y se comercializa a modelo de coste por clic actualmente. Es un modelo de coste por clic que va ligado a un modelo de puja, en el sentido en el que si un anunciante, si tenemos 20 anunciantes que quieren estar en esa palabra warrants y salir cuando o el usuario o el contexto destaca un interés por esa palabra warrants, pues si tenemos 20, saldrán los que mayor precio están pagando por cada clic en esa palabra clave. ¿Y cómo se decide a qué publisher va a parar un anuncio? Es un modelo de red. Lanzamos la campaña a toda la red y no se elige un soporte o el otro. Simplemente se segmentará en función o del contexto del artículo o del perfil del usuario. O sea, no hay una selección por soporte. La selección realmente se hace en función de sus contenidos. Es decir, entiendo que un anunciante pujando por la palabra pintalabios es muy difícil que salga en el marca. Salvo que en el marca haya una usuaria muy interesada por el fútbol que tenga en su perfil una ponderación muy fuerte sobre el interés sobre pintalabios. Entonces podría salir esa publicidad. Es decir, que como se tienen en cuenta otros parámetros como las horas o una palabra clave, las publicaciones dirigidas al mismo target no compiten entre sí. No, se suman. Yo diría que se suman. No compiten entre sí. En nuestra red, por ejemplo, tenemos soportes femeninos de todos los grupos. Tenemos a Telva, tenemos a Yodona, tenemos a Mujer Hoy. Son soportes de Unidad Editorial o del Grupo Vosento. Tenemos a todas las revistas del Grupo Hachet, pues Ana Rosa Revista, etc. Son todo un público dirigido a la mujer. Esperamos que los próximos informes de Infoadex sean positivos para la publicidad digital, ¿no? También para la publicidad contextual. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros.